7.07 de la mañana de este jueves, jueves de calor, qué barbaridad, qué calor hace en Guadalajara, hoy amanecimos de verdad, un poquito asfixiados, no llovió anoche y entonces bueno, pues hace calor. ¿Cómo están? 10.40 de AM, nos escuchas a través del AM y Austin, nos escuchas a través del 95.1 de FM, estás escuchando tu programa Nutrición y Vida, en este jueves caluroso en el que estamos tratando de sobrevivir, hoy sin café la verdad, hoy no tenemos ganas de café, un vasito con agua, una agüita fría el día de hoy porque sí está como complicado iniciar el día con tanto calor. El día de hoy quiero platicarles que tenemos muchas cosas para ustedes, vamos a tener nuestra sección de lunch de 4 ingredientes para que no te lo pierdas, va a estar muy rico, hoy vengo de antojo también, entonces seguramente te va a gustar la receta. Vamos a tener también un tema muy interesante que es padres con hijos, con hijos obesos, estamos hablando no solamente de sobrepeso, estamos hablando de obesidad, ¿sale? Recuerden que para poder definir un grado de sobrepeso o de obesidad o de peso normal en un paciente, sobre todo en un paciente pediátrico, vas a tener que tomar de referencia muchísimas cosas. Hay tablas de crecimiento, hay tablas de peso, hay que saber si el peso es correcto para la talla, si la talla es correcta para la edad, una serie de cosas que créanme, 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 que son de mucho cuidado. Pero hay una fórmula, hay una forma de saber o clasificar poblaciones que se llama IMC, que es la relación que le hemos hablado en muchas ocasiones de la estatura con el peso, se llama índice de masa corporal y es un número que habla de la relación que hay entre el peso que hay en cierta estatura, así de sencillo. Realmente a las nutriólogas les voy a decir, no nos sirve de mucho más que para clasificar cuando hacemos algún tipo de estudio poblacional, pero en niños lo podemos utilizar como forma rápida para clasificarlo dentro de un sobrepeso o en algún grado de obesidad, aunque ojo, para poder decidir si un niño, si un paciente pediátrico trae algún problema con el peso o algún problema de crecimiento, se necesita una evaluación completa de una nutrióloga que esté especializada en nutrición pediátrica, que créanme que es toda una subespecialidad. El día de hoy para hablarnos de eso vamos a tener con nosotros a partir del segundo bloque a Joana López Sandoval, ella es nutrióloga clínica pediátrica en el antiguo hospital Civil Ray Antonio Alcalde. Bueno, imagínense las cosas que ve en el hospital, a mí tuve la fortuna de poder estar durante dos años en el hospital civil, yendo como parte de la especialidad que dice nutrición clínica, y créanme que el simple hecho de entrar al hospital te sensibiliza y te hace darte cuenta de realidades que nunca te hubieras imaginado, y el día de hoy, bueno, pues vamos a tener una experta que vive, que vive todo el tiempo cerca de esa realidad, y entonces vamos a, los invito a que de verdad lo escuchen, para que nos diga, para que sepan que es lo que ella nos tiene que decir. Además vamos a tener a partir del tercer bloque un enlace con la doctora Blanca Mercado, nos va a platicar acerca de esta invitación que Radio Mujer te hace, que estamos celebrando los 21 años al aire, al aire de Radio Mujer, la verdad es que, híjole, se me pone la piel chinita nomás de decirlo, ¿no? Y escucha, escucha bien esta invitación, mamá, profesionista, esposo y mucho más, quien quiera. Radio Mujer celebra sus 21 años al aire con un evento especial de aniversario, el arte de ser mujer, un ciclo de conferencias para descubrir lo grande que somos, revelarnos y encontrarnos con nuestro ser, revalorarnos y encontrarnos con nuestro ser interior. Las conferencias que habrá ese día van a ser con cuánta conciencia estás viviendo con Alicia Soltero, psicoterapeuta familiar y conductora del programa Dentro de Ti, la segunda conferencia será con cómo las mujeres hemos cambiado la maternidad, con Claudia Caballero, ella es conductora de Club de Mamás, Mujer de Tiempo Completo, con cómo sentirte orgullosa de ser mujer, con la doctora Blanca Mercado, psicoterapeuta y conductora de El Diván, Mujer que ama y se ama, con Alicia Hernández, conductora de Platicando en Familia, y Mujer, por favor, hablemos con claridad, con Rolando Peña, él es sexólogo y conductor de Más de Uno. Acompáñanos y celebra con nosotros el arte de ser mujer, un evento para tu autoestima, te esperamos, habrá muchos regalos. Será el sábado 2 de agosto, 9 de la mañana, en Expo Guadalajara, recuerda, ubicada en Avenida Mariano Otero y Las Rosas, en el Salón Regional Planta Alta, la entrada es completamente libre, es para celebrar los 21 años al aire de Radio Mujer, así es que no te lo pierdas. Nos vamos a ir con la siguiente sección. Rápido, fácil y muy nutritivo, anota el lunch de hoy. Hoy como hace un poquito de calor, nos vamos a ir con algo fresco, una ensaladita de atún, riquísima, una ensaladita de atún que, ojo, de preferencia hay que buscar algo que no venga en lata, pero si ahorita no tienes opción, puede ser en lata, ojo, no lo vas a hacer diario, es de vez en cuando, lo puedes utilizar sin problema, obviamente lo vamos a utilizar como atún en agua, ¿sale? Vamos a utilizar alrededor de 90, entre 90 y 100 gramos de atún, que no venga con aceite. Vamos a utilizar requesón, a mí me gusta un requesón que viene con chipotle, si no lo tienes, no lo tienes disponible, hazlo, es el requesón con un poquito de chipotle, que sí, no les pasa nada a los niños, además vas a poner un poquito más de requesón que de chipotle. Vas a revolver la pastita del requesón con el chipotle, lo vas a revolver junto con el atún, y, ¿qué te parece que le ponemos un poquito de papa cocida? Un poquito de papa cocida para darle una consistencia diferente a la ensaladita, y un poquito de apio picado. Entonces, la ensalada lleva atún, lleva requesón, un poquito de chile chipotle, o si el requesón ya viene con chipotle, papa cocida, apio en pedacitos muy pequeños, lo vas a revolver, y ¿qué te parece que lo acompañamos con unas tostaditas de nopal? ¿Qué te parece? Rico, fácil, sencillo, fresco, y te sirve hasta para botana, para ahorita que no andan, que no están yendo a clase. Los pequeños están yendo, por ejemplo, a los cursos de verano, pero a lo mejor los tienes en casa, y a media mañana no hayas que darles, bueno, una ensaladita de atún puede ser una buena idea. El día de hoy, padres con hijos obesos, quédate con nosotros, porque vamos a tener a Joana López Sandoval, Nutróloga Clínica Pediátrica del Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, hablándonos de cómo es esto, cómo es la vida de un padre con unos pequeños que estén clasificados ya con cierto grado de obesidad, qué es en lo que tienes que estar al pendiente y cómo resolverlo. Recuerda que nos escuchas a través del 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. 7.19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida, el día de hoy con un tema muy interesante acerca de padres con hijos obesos. Recuerden que los jueves hemos tratado de dedicar el día a enfocarlo pues a cómo es la relación entre papás, entre hijos, ya sea mamás, papás o hijos con la nutrición, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a tener a Joana López Sandoval, Nutróloga Clínica Pediátrica. Ella trabaja en el Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Vamos a tener el gusto de tenerla en la línea platicándonos de cómo es esto de ser padres que tienen ya un hijo y con obesidad o con cierto grado de obesidad. Y vamos a platicar de cómo es que vamos a decidir si este niño ya está en este problema, cuáles son los posibles problemas que puede llegar a tener en su desarrollo físico, en su desarrollo emocional sobre todo y en su desarrollo social. Y tú como papá, por favor, dejar de cegarte y tomar cartas en el asunto. Ya tenemos a la línea Joana. Joana, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Joana? Muy bien, ¿y todos ustedes? También, bien, muchas gracias. Joana, te quiero agradecer por haberte dado el tiempo de compartirte con el público. Y, bueno, pues el tema de hoy, padres con hijos obesos. Joana, platícanos un poco de tu experiencia como nutróloga clínica pediátrica, que de verdad les platicaba yo a los redescuchas, que no es un trabajo nada, nada sencillo. La primera pregunta que quisiera yo hacerte es, ¿cómo es que un padre puede darse cuenta que tiene un hijo con obesidad o con cierto grado de obesidad? Yo creo que el principal problema es que las familias no se percatan de la problemática hasta que ya está avanzado el problema, ¿no? Porque cuando vemos a los niños un poquito llenitos y con un poquito de pancita, no nos percatamos que es un problema emergente. Y la educación nutricional empieza desde el primer año de vida, y los niños empiezan con malos hábitos desde el primer año de vida, cuando empezamos con las papillas, con la introducción de ciertos alimentos. Y más adelante, bueno, va avanzando el problema, entran al kinder, a la primaria, y cuando los niños ya tienen algún problema, por ejemplo, ortopédico, médico, que les causa algún tipo de inconformidad con su físico, es cuando ya acuden al servicio médico. O sea, hasta que ya les dolió algo, ¿no? Ajá. Y entonces es cuando probablemente es el primer contacto que tienen con un médico, probablemente donde ya se está viendo o tienes de manera muy evidente el problema, ¿no? Sí, bueno, no descarto que hay muchos médicos pediatras que pueden detectar el problema a tiempo, pero también hay niños que no acuden al servicio médico si no están enfermos. Y cuando van al médico, van por otras razones, y ahí es cuando hay como esa confusión de información. Claro. ¿Y cómo es que se puede identificar, digamos, no sé, desde un papá o desde un médico, cómo pueden identificar si un pequeño tiene algún grado de obesidad, de sobrepeso, o ya pasó algún grado de obesidad? Yo creo que cuando, lo más sencillo es la talla de la ropa, ¿no? Cuando ya los niños de 6 años, 8 años, les tienen que comprar el uniforme o la ropa de un niño de 12 años, ya es cuando empieza el problema, ¿no? Es una manera fácil que los papás se den cuenta, pero la mejor opción es que un especialista en nutrición les indique cuál sería el peso adecuado para la edad y la talla del niño. Bueno, peso para la edad y peso para la talla. Ya lo escucharon todos aquellos que están escuchando el programa. Por favor, pongan atención. No es tan fácil, no es tan fácil decidir si un pequeño trae algún grado de sobrepeso o de obesidad, o si su talla es normal. Tenemos que hacerlo a través, como bien lo dice Joana, a través de un profesional de la salud. Entonces, peso para la talla. ¿Cómo es que puede ser el primer acercamiento, Joana, de una familia con un nutriólogo? ¿A dónde tendrían que acudir? Bueno, en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, hay especialistas en nutrición en el área de pediatría para las distintas problemáticas de la etapa pediátrica. Entonces, pueden acudir a atención a primer nivel con su pediatra, médico general, un centro de salud y pedir la derivación a un especialista en nutrición. O sea, es algo que la población puede hacer. O sea, tú llegas, se hace la revisión y puedes seguir pidiendo, digamos, ayuda, apoyo, ¿no? Sí, bueno, pero una de las cosas importantes es que el problema está en la familia. Porque la mayoría de los niños con sobrepeso y obesidad tienen papás con sobrepeso y obesidad, o hermanitos con sobrepeso. Entonces, el problema va a ser de toda la familia. Entonces, si el papá no se decide y el papá no quiere bajar de peso y modificar sus hábitos, va a ser muy difícil que lleve al niño a nutrición para seguir un plan de alimentación saludable. Bien, y vamos a pensar que los papás viven en cierto grado de inconsciencia. Por lo tanto, el niño, pues, está teniendo malos hábitos, también es inconsciente de su problema, pero de repente el niño en la escuela empieza, pues, con los obvios problemas, que sería, por ejemplo, pues, este abuso social, el famosísimo bullying. Empieza, por ejemplo, a sentir, a bajar, a tener síntomas de baja autoestima, por ejemplo, de que se está alejando y entonces ahí es cuando los papás, no sé, se preocupan. ¿Qué paso podrían seguir los papás? O sea, ya me di cuenta yo como papá que traigo sobrepeso. Ya me di cuenta que mi hijo trae sobrepeso y ya le está afectando en su vida social. ¿Qué sigue? Yo creo que es cambiar estilo de vida por completo. Comprometerse con los hijos y con la familia para cambiar el estilo de vida, fomentar la actividad física, la comida saludable en casa, porque es muy difícil para un niño comer sano cuando en casa solo hay comida que no es sana. Entonces, lo primero que tendría que hacer el papá es concientizarse de que tiene que cambiar el estilo de vida a un 100%, un 200%, ¿no? Y acudir a un especialista para que le oriente y le brinde las alternativas para que este trabajo sea mucho más fácil. ¿Que sea un trabajo, le podríamos llamar multidisciplinario? Exactamente, porque muchos de los niños que ya tienen cierto grado de obesidad tienen otras complicaciones. Yo te había mencionado algunas ortopédicas, pero pueden ser complicaciones ya endocrinológicas, a lo mejor un riesgo de presentar diabetes en la adolescencia o en la vida adulta, un problema de presión arterial alta, niños que no pueden respirar en cuanto suben las escaleras, el primer piso. Entonces, el trabajo tiene que ser ya multidisciplinario, ya acompañado de un médico especialista. Muy bien. ¿Y dónde entraría aquí, Joana? ¿En qué momento puede ser que el niño necesite empezar a llevar algún tipo de apoyo emocional, por ejemplo? Yo creo que todos los niños que tienen sobrepeso y obesidad deberían de tener el apoyo de un especialista en el área, porque son niños muy tristes, muy deprimidos, con una autoestima baja, como tú bien lo dices. Son niños muy agredidos y a veces estas agresiones empiezan en la familia, ¿no? Esos apodos de cariño, de mi gordo, mi bolita, no son nada buenos para los niños. Si empiezan a disminuir su autoestima, son niños muy tristes, que no son felices y esto les lleva a un círculo vicioso, porque son niños con mucha ansiedad, que cuando están tristes es cuando quieren comer más y más y más. O sea, que entran, de verdad, como tú lo dices, en un círculo vicioso. Estoy gordito o no me siento bien, me siento incómodo con mi peso, me empiezan a bulear, como ahora se dice. ¿Vale? Empiezo a sentirme mal, me alejo, me consuelo con la comida y entonces ahí entro, ¿no? Johanna, ¿qué consejo le podrías dar a los radioescuchas, a los papás o a las personas que tienen de cerca o están encargados del cuidado de algún pequeño que estén identificando con sobrepeso o con obesidad? Yo creo que el principal cambio que se tendría que hacer son desayunos en casa y comidas en casa, porque de repente les dan por la comodidad, por la vida rápida, porque los papás trabajan, no tienen tiempo, les dan dinero para que ellos compren la comida en la escuela. Entonces el niño no tiene como la capacidad de decidir qué alimento es bueno y qué alimento es malo. Entonces yo creo que lo primero que tendrían que hacer es establecer esa regla, ¿no? Se desayuna en casa, se come en casa y lo menos posible la comida callejera, por así decirlo. Me gusta mucho la idea, establecer una regla. Me encantaría que se quedaran todos los radioescuchas con esta primera idea, porque yo sé que de repente suena hacer todos los cambios, ¿no? Pues sí, está muy fácil decirlo, pero me encanta esta primera idea, establecer una primera regla que se llama desayunos y comidas en casa guiados, ojo, guiados por una persona que sea especialista en nutrición pediátrica, ¿sí? En esta ocasión tenemos en la línea a Joana López Sandoval, nutróloga clínica pediátrica. Joana, ¿dónde te podemos localizar? En el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, en el Servicio de Medicina Pediatría, en conjunto con Endocrinopediatra, tenemos el grupo de apoyo para niños con sobrepeso y obesidad. Perfecto. Bueno, pues ahí nos quedamos con la información. Joana, me da mucho gusto saludarte. Te voy a decir que ya te reconocí por la voz. Hola. Bueno, les voy a decir que tuve el gusto de ser alumna de Joana y la verdad es que de verdad de las mejores clases en nutrición que he tenido. Así es que Joana, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por haberte dado el tiempo de estar con nosotros. Muchas gracias por la información y te mando un fuerte abrazo. Pues muchísimas gracias a ti, que tengan un lindo día y pues ánimo. Bueno, que estés muy bien. Hasta luego, Joana. Gracias. Bueno, pues ahí lo tienen. Nos vamos al corte. Estás en el 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. 7.34 de la mañana. Estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. Oigan, estamos de reto. Estamos con el reto. Ojo. Recuerden que el otro día me estaba platicando por ahí un paciente. Me dice, oye, no, es que el otro día no comí tan bien y pues ya animo que tomara fotos. No importa. Esa es la idea. Oigan, si me van a mandar pura foto bonita y pura foto saludable, pues yo voy a estar muy contenta y engañada. Voy a estar pensando que realmente lo hacen todo súper al pie de la letra y que todo el tiempo se portan bien. No se engañen. No me engañen. Por Dios. La verdad es que, oigan, hay días que ni yo lo puedo hacer. O sea, ¿estás de acuerdo que de repente el día es un poquito complicado? Si andas de viajes y tuviste que hacer demasiadas cosas una vez al año, a veces no lo puedes hacer. Por favor. Eso es justo lo que estamos buscando hacer contigo. Ayudarte a resolver cuando no puedas hacerlo a la perfección. Ok, ya fue un día de desastre. De plano estuviste muy ocupado. Tuviste que comer lo primero que fuera perfecto. ¿Qué puedes hacer al día siguiente? ¿Sale? Estamos recopilando todas las fotos. Estamos teniendo mucho cuidado con quienes están inscritos, quienes están subiendo fotos a Twitter, quienes están subiendo fotos a Instagram por ahí también. Y también a través del correo electrónico. Vamos a tener cuidado. El día de mañana les vamos a decir ya los que están como de manera muy formal inscritos en el reto. Así es que quédate al pendiente el día de mañana porque vamos a hablar de quiénes son los que están inscritos. Y ahora sí, vamos a empezar con la revisión de fotografías. Pero aunque no lo hayas hecho bien, lo que hayas comido ese día, que de plano hayas terminado en algún lugar de comida rápida, tómale la foto. Y esa es la que nos va a servir. Y además te voy a decir, nos va a servir para inspirar a otros. Decir, bueno, si esta persona que come saludable tuvo que comer tal día en tal lugar que no era tan saludable, ok, cómo lo resuelve en el siguiente tiempo de comida o cómo lo resuelve en los siguientes días, ¿sale? Entonces, ayúdanos a inspirar a otros con tus ejemplos. Con los ejemplos en el que, híjole, es que ya no alcancé a comer las verduras en la comida, perfecto. ¿Qué fue lo que hiciste para comértelos en la cena, por ejemplo, no? Entonces, ayúdanos con tus fotos, ayúdanos a inspirar a otros. Y aunque no lo hagas bonito ni bien, tómale la foto y mándenoslo. Compándenoslo, recuerda que lo que estamos haciendo es calificar la alimentación de tu día, aunque no esté hermosa, preciosa y demás. ¿Qué vamos a calificar de las fotos? Bueno, pues sí, son una alimentación que muestre que es alta en fibra, que es baja en grasa, baja en azúcar y, por supuesto, que tenga poco sodio, que venga de un alimento que no tenga tanto sodio, ¿no? Bien, les tengo un aviso. Por aquí tenemos, libérate con Sanyao de esos kilos extras. Todas las sucursales de Sanyao te esperan. Consulta nutricional y tu acupuntura por solo 55 pesos en tu primer cita. Sí, solo 55 pesos. Aprovecha y vive la vida sana con Sanyao. Aparte de esta promoción, marca en este momento al 3647-1187. 3647-1187. El día de hoy tuvimos en la línea a Joana López, ella es nutróloga clínica pediátrica del Hospital Frayentorno Alcalde y nos estaba platicando acerca de cómo es que los, cómo es la, vamos a decirle así, realidad de los padres que tienen niños obesos. Y nos decía que una de las cosas que podemos hacer para identificar, cuando un pequeño tiene un problema es en la talla de la ropa. Eso es un muy buen foco rojo, ¿no? Chin, mano. Mi hijo tiene 8 años y ya está usando una ropa de un niño de 12. Entonces, ese papá, mamá, tío, encargado de cuidar la salud del pequeño que esté a tu lado, ojo, el peso importa, ¿sí? Y recuerden que esa idea de que los niños están gorditos y son sanos es una idea viejísima. Ya tienen como 30 años sin usarse, ¿sale? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ya a lo mejor me di cuenta a través de que alguien me lo dijo, mi vecina, oye, tu hijo está subiendo de peso o ahora que le vas a comprar un uniforme nuevo, tuviste que comprarle una o dos tallas más porque está más ancho que antes, si estás dándote cuenta que el pequeño está empezando a aislarse, eso es papá, eso es mamá, esos son focos rojos de que tu hijo puede llegar a tener un problema más grave. Así es que, ojo, foco rojo, mi hijo está empezando a aislarse, mi hijo está empezando a usar tallas que no son adecuadas para su edad, o sí, estoy empezando a darme cuenta con comentarios de otros. Muchas veces cuando estamos dentro de un problema nos cegamos y no alcanzamos a darnos cuenta y, ¡ay! Pues subí un poquito de peso. ¡No! Probablemente si no estás identificando el problema, el problema también lo tengas tú, ¿sale? Recuerden que las razones emocionales por las cuales las personas comemos importan, ¿sí? Y entonces, de manera muy probable, si tu pequeño está empezando a comer más de lo que debía y no, mamá, no estás pudiendo ser capaz de poner un límite, quiere decir que el problema emocional está tanto en mamá como en el pequeño. Porque si yo como mamá no sé poner límites, mi hijo no va a poder tenerlos tampoco, ¿sale? Si yo como papá o como encargado del proveedor de alimentos, pues, del pequeño no sé poner límites, bueno, vamos a estar perdidos. En ese momento es cuando pido ayuda. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a acercarnos a este equipo multidisciplinario del que hablamos y lo que quisiera hacer es describirles un poco de qué es lo que puedes esperar en una consulta nutricional. Vamos a decir que ya identificaste el problema, ya te diste cuenta que, ¡chin! Pues, sí, la del problema soy yo también, ¿ok? Vamos aceptándolo. Todos aquellos, y escúchenlo bien, papás, todos aquellos pequeños que tienen un hijo con sobrepeso y con algún grado de obesidad, tienen responsabilidad papá y mamá. Todos, absolutamente todos los papás tienen la responsabilidad de el sobrepeso y la obesidad de ese pequeño. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a identificar el problema. Dos, vamos a aceptar el problema. Y tres, vamos a pedir ayuda. Esos serían los tres primeros pasos. ¿Cómo es pedir ayuda? Bueno, acercarnos a un grupo multidisciplinario que implique el conjunto de consultas a través de médico, que lo haga a través de un psicólogo y lo haga a través de un nutrición, de un profesional de la salud, nutriólogo que se dedique a pediatría. Ojo, no todos los nutriólogos nos dedicamos a pediatría. Es una subespecialidad muy, muy, muy peculiar. No todos tenemos la personalidad para tratar a los niños, ¿sale? Entonces, no todos nos dedicamos a pediatría. Tiene que ser especialista en pediatría porque los niños están en crecimiento y el tipo de alimentación que se tiene que llevar con un pequeño es muy peculiar y se tiene que hacer un análisis y un diagnóstico de cómo está en este momento el pequeño. Ojo, ya dijimos que va a ser importante el peso para la talla y la talla para la edad, ¿sale? Es en los pequeños que están en crecimiento, necesitamos este tipo de números para asegurarse a dónde tenemos que dirigir el tratamiento. Entonces, vamos a decir que ya fuiste al médico, ya hizo un diagnóstico, ya dijo que trae algún problema, cierto grado de obesidad, trae a lo mejor algún problema ortopédico, trae por ejemplo algún tipo de problema endocrinológico, quizás una resistencia a la insulina, que es cuando empezamos a ver un signo clínico claro que se llama acantosis. Entonces, nigricans, que es como una manchita en el cuello negra, como mugre, que se llama acantosis, que es un signo clínico de resistencia a la insulina, ya se identificó con el médico, ya fuimos a la consulta de psicólogo, ya hicimos algunos de los acuerdos que tenemos que hacer entre papás e hijos y llegamos a la consulta de nutrición. Bueno, perfecto, ¿qué podemos esperar? Bueno, lo primero que vamos a hacer es darnos cuenta que la consulta es para la familia, no solo es para el niño. Al niño se le va a evaluar, se le va a pesar, se le va a medir y vamos a decidir a través de compararlo con ciertas tablas si ese pequeño tiene un peso adecuado para su talla, si su talla es adecuada para su edad y si su peso es adecuado para tanto peso como para talla, ¿sale? Entonces, se evalúa el pequeño, pero la consulta es para toda la familia, ¿por qué? Porque vamos a empezar con lo que bien nos mencionaba Joana, que son cambios de estilo de vida. Uno, revisar la lista de compras del súper, ¿sale? Es muy importante que la familia haga el súper junto con los pequeños de la casa y decidan qué tipo de alimentos van a hacer. Por supuesto que el pequeño va a ser berrinche, por supuesto que va a decir que no quiere comerse el cereal ese que no tiene azúcar porque yo siempre he comido el que tiene colorcitos, pues sí, y que papá y mamá no te sorprenda. El pequeño va a tener resistencia al cambio, ¿sale? Pero en la medida en la que tu mamá y tu papá o tu encargado de los alimentos de ese proveedor de alimentos de ese pequeño, lo va a ir aceptando. ¿Cómo va a ser esto? La actitud que tú tengas hacia los nuevos cambios es exactamente la misma actitud que tu pequeño va a tener hacia los nuevos cambios. ¿Por qué? Porque los pequeños son esponjas. Los pequeños repiten patrones, ¿sale? Entonces, si tú te emocionas con, vamos a empezar a comer avena con un poquito de leche y vamos a ponerle canela deliciosa con una manzana picada, en lugar del frutilupis ese que nos encanta comprarles a los niños por rápido, la actitud que tú tengas hacia el nuevo cambio es exactamente la actitud que va a tener tu pequeño hacia ese nuevo cambio, ¿sale? Entonces, ¿qué te parece que llegamos a la consulta con una sonrisa y llegamos esperando tener cambios deliciosos? Ahora, ojo, las nutrólogas sí nos caracterizamos por algo porque somos creativas con los menús, ¿sale? De repente, la gente piensa que ir a una consulta de nutriciones, ir a conseguir menús difíciles, ir a comer poquito, pues ya me van a quitar todos los cereales y nada más voy a comer lechuga y pechuga. Ahora, pues no es cierto, ¿sale? Y menos con un paciente pediátrico. Regresamos. 7.49 ya de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. Recuerda que nos escuchas a través del 10.40 de AM y hoste nos escuchas a través del 95.1 de FM. ¿Cómo está el clima en hostine? Porque aquí, por Dios, que qué calor hace, no se me ha quitado. Amanecí con calor, sigo con calor, ya salí a la calle y sigo con calor. Pero bueno, vamos a seguir con el programa. Quiero que les quede bien, bien claro. A todos aquellos papás que ya identificaron el problema con sus hijos, por favor, pidan ayuda y recuerden que sí. Los cambios van a tener que ser hechos con toda la familia, ¿sí? Toda la familia significa que toda la familia nos vamos a tener que cuadrar con hacer un súper diferente. Nos vamos a tener que cuadrar con dejar de comer cereales altos en azúcar, con dejar de tomar refrescos en casa, con dejar de tomar jugos en casa, de empezar a comprar frutas, frutas completas con cáscara, de empezar a movernos todos los días. Y sí, es un ambiente que tiene que dejar de ser obesogénico, es decir, generador de obesidad, ¿sale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a hacerlo primero con el apoyo del nutriólogo, el profesional en la salud, que se va a dedicar a nutrición pediátrica específicamente. Ya les describí un poco de cómo pueden o qué pueden esperar de una consulta de nutrición pediátrica. Lo primero es identificar y diagnosticar al pequeño y saber si su peso para la talla es normal, si la talla para la edad es normal, etcétera. Y vamos a buscar que la nutrióloga nos dé ideas de cómo hacerle para cambiar los tipos de marcas, cómo hacerle para cambiar la calidad de la preparación de los alimentos, ¿sí? Y cómo le vamos a hacer para cambiar el tipo de actividades que se hacen en el día a día en la familia. Actividades. Recuerden que en realidad los pequeños están creciendo. No hay algo así como una dieta que podemos ponerle a un pequeño porque está creciendo y podemos poner, digamos que comprometer su crecimiento cuando los ponemos en dietas muy estrictas. Por eso es tan importante que la alimentación venga a través de un profesional de la salud que se dedique a nutrición pediátrica, ¿sale? Porque no queremos comprometer el crecimiento. Va a ser mucho más importante que se entienda que en la familia tienen que hacer cambios de estilo de vida y fomentar la actividad física. Ojo, fomentar la actividad física va a ser mucho más importante. Y no puedes ponerte a decirle a tu hijo, por favor, ponte a brincar la cuerda o vete a jugar fútbol cuando yo no estoy dispuesto a hacer las cosas. Si yo ya me di cuenta como papá que el problema soy yo y que no estoy dispuesto a hacer los cambios, ¿qué te parece que pides ayuda? Lo vas a tener que hacer de la forma habitual que es a través de pedirlo con un terapeuta emocional para que te ayude a ver, bueno, si te estás dando cuenta que tú estás mal y tu hijo está mal y no quieres pedir ayuda y no quieres estar mejor, bueno, hay que pedir ayuda, ¿sale? Bien, identificando el problema. Por aquí, ya tengo por aquí los nombres de las personas que ya estén inscritas el día mañana hasta donde cierren, hasta donde se inscriban y mañana cerramos. Tenemos a Cecilia Villaseñor de 50 años, a Jocelyn del Real de 24, a Alfredo Pérez de 29 y a Sandra Andrade de 27 años. Esos son los inscritos a través del correo electrónico que cumplieron con, digamos, los requisitos para entrar, que fue mandar su nombre y su edad a través del correo electrónico y que nos han estado mandando sus fotos en esta semana hasta el día de hoy. Todavía mañana, si alguien falta de mandar su nombre y su edad a través del correo electrónico, por favor, mándenlo para que queden inscritos. Voy a repetir, tenemos a Cecilia Villaseñor, a Jocelyn del Real, a Alfredo Pérez y a Sandra Andrade. Por ahí nos han estado mandando también fotos por Twitter y por Instagram, pero ¿qué les parece? Que nos mandan el correo para que queden inscritos y cumplan con los requisitos para quedar inscritos dentro del reto. Vamos a empezar a platicar acerca de qué estamos pensando de su alimentación diaria, ¿sale? La idea es que se sientan apoyados y con sus fotografías nos inspiren acerca de cómo ayudar a otros, de cómo poder resolver algunos tiempos de comida que no hayas podido resolver muy bien y cómo hacerlo en el siguiente tiempo de comida, ¿sale? No te asustes, no te asustes, simplemente vamos a observar las fotos de tu alimentación y que nos ayudes a ayudar a otros, ¿sale? Bien, por aquí nos dicen, en participación del público, me dice Gabriel de Austin, Texas, de 36 años. Tengo un hijo de 5 años. Las yemas en los dedos se le despellejan. Dicen que es un problema alimentario. ¿Usted qué opina? Dicen, ¿quién dice? ¿Quién dice, Gabriel? Ya lo llevaste a un médico y ya te dijo que es un problema que tenga que ver probablemente como un signo clínico de desnutrición. Entonces, sí, llévalo a un profesional de la salud. Yo te voy a decir que hay ciertos signos clínicos claros de desnutrición y el que las yemas de los dedos se despellejen no es uno de ellos. Hay otros signos clínicos claros de desnutrición infantil que habla, por ejemplo, del signo de bandera, que es este signo en el que el cabello empieza a notarse como descolorido, como si de la parte del centro se notara con un tono grisáceo y va siendo como en capas, ¿no? Por ejemplo. Tenemos otro signo de desnutrición que es en las uñas, que se empieza a ver como una especie, es una vitaminosis, en la que se ven como una especie de manchas en las uñas. Vamos a tener la resequedad en la piel, que es algo muy común. Y, ojo, el signo más claro, el más de verdad contundente, que no podemos ignorarlo, desnutrición en un pequeño, es que no esté siendo una talla adecuada para su edad. Y eso lo vas a saber a través de revisiones con el médico y el nutriólogo pediátrico, ¿sale? Entonces, no creo que es un problema nutricional. Probablemente trae un problemita ahí emocional que no está sabiendo manejar. Es muy común que salga una especie como de bolitas en las yemas de los dedos cuando hay un problema de angustia, ¿sale? Entonces, probablemente hay que revisar si hay un problema emocional. No tiene tanto que ver con lo nutricional. La señora Rosales pregunta, dice, en la crema de cacahuate después de molerlo con aceite de oliva, pregunta si lo tiene que refrigerar. Bueno, yo jamás lo he molido con el aceite de oliva, lo molo con el propio aceite que tienen los cacahuates. Y sí, sí, es de paciencia, pero eso ha sido fácil, como se los he platicado. Hay que aplastarlos y se acabó. Yo no lo refrigero. Yo nada más lo dejo en un botecito muy bien cerrado, que es hermético. Y la verdad es que yo no lo refrigero. No tienes la necesidad de hacerlo. Si te sientes más tranquila refrigerándolo, puede ser una buena idea. Pero creo que la consistencia va a cambiar si lo refrigeras. Entonces, va a quedar un poco más como un poco más duro y quizás no sea lo adecuado para algo que estamos pensando que sea crema de cacahuate, ¿no? Entonces, bueno, les quiero leer por aquí algo que traigo sobre la revista El Consumidor. Ya ven que soy un poquito fan de esta revista porque viene con ideas muy buenas, viene con ideas de todo tipo. Y quisiera dejarles por aquí a todos aquellos papás y mamás que tienen ahorita en casa a sus pequeños, que ya identificaron que sus pequeños están teniendo consumos extras, que ya identificaron que traen algún grado sobrepeso-obesidad. De repente, el problema con que ya lo identifique es no sé qué sigue. Bueno, lo que sigue, mamá y papá, es pedir ayuda, ¿sí? Y lo que sigue es entender que tenemos que hacer cambios de hábitos, como consumir mayor cantidad de frutas y verduras en la dieta. ¿No le gustan las verduras a mi hijo? Bueno, pues nos vamos a dar la tarea de estar integrando o probando una verdura diferente cada semana. Voy al súper, compro una verdura, la pruebo, la hago cruda, la hago cocida, no nos gustó, perfecto, nos vamos con la siguiente. Las vamos a probar. Tú también, mamá, tú también, papá, porque si a tu hijo no le están gustando las verduras, porque probablemente a ti, papá y mamá, tampoco te gusten. Les voy a dejar también por aquí la lista que viene en la revista El Consumidor acerca de cuáles son las frutas y las verduras de temporada, que son las que puedes conseguir a mejor precio, ¿sale? Frutas de este mes. Ciruelas, duraznos, granada roja, el higo, el limón, mango, manzana, melón, membrillo, la papaya, pera, piña, plátano, sandía, toronja, tuna y uva. Sí, 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 esto es muy larga la lista, pero nada más se las quiero mencionar. Pueden conseguirlo en la revista El Consumidor o pueden buscar en internet cuáles son las frutas y verduras de temporada. Por ahí se las voy a mencionar, nada más las verduras de este mes. La acelga, el aguacate, el ajo, la calabacita, la calabaza, cebolla, col, coliflor, el chícharo, el chile verde, el ejote, el elote, el jitomate, la lechuga, el nopal, la papa, el pepino, el tomate y la zanahoria. Todos estos son frutas y verduras de temporada que puedes encontrar en un mejor precio durante este mes. Si no les gusta en la familia, pruébenlo con diferentes preparaciones y les aseguro que pueden tener un mejor resultado con esto de los cambios de estilo de vida. Por favor, papá y mamá, pide ayuda si te estás dando cuenta que no puedes solo con el problema. Escuchaste Nutrición y Vida, te voy a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego. Y recuerda, espero que tengas un excelente día y el día de mañana vamos a dar los nombres de todas las personas que hayan terminado de inscribirse en el reto con el hashtag YoSoyNutriciónYVida.